Ya estamos de vuelta con la primera sección del pronóstico del tiempo y antes de ir con la información quiero agradecer y saludar a toda la República Mexicana que nos está viendo a través del canal 628 Local News de Sky y por qué no todo el mundo a través de www.televisaedalgolfo.tv ¿Qué está sucediendo en la República Mexicana? Continuamos con esta ligera zona de inestabilidad que se encuentra afectando al Pacífico Nacional, ya se ha desplazado, no representa todavía un riesgo importante, pero eso sí, como ya lo sabe, hay que mantenerla en estrecha vigilancia ya que pudiera tomar fuerza y recuerden que una zona de inestabilidad pudiera, así es como empiezan las depresiones tropicales, las tormentas tropicales y hasta un huracán podría ser. Pero por lo pronto solamente está generando ligero aporte de humedad proveniente del Pacífico hacia el litoral, incrementando la probabilidad de presencia de precipitaciones. Ya llegó la onda tropical número 19 el día de ayer, estuvo generando gran aporte de humedad proveniente del Mar Caribe, incrementando la probabilidad de presencia de lluvias y también inestabilidad de hacia el suroeste y la península de Yucatán. Y rápidamente ya ha llegado la número 20 para estas próximas horas en el transcurso de esta mañana, ya se encuentra frente a las costas de la península de Yucatán y va a estar incrementando la probabilidad de presencia de lluvias, ligera inestabilidad hacia este ya fin de semana que está arrancando. Así que hay que estar preparados para las lluvias, van a ser de carácter ligero a moderado, con intervalos de chubascos y en algunas zonas acompañadas de actividad eléctrica. Como puede ver en su mapa, no hay presencia de nubosidad muy importante cubriendo nuestra zona conurbada. Sí, se incrementa la probabilidad de presencia de lluvias para las próximas horas, entre un 40 y un 60 por ciento, pero durante el día va a estar dominando esta circulación de alta presión, lo cual significa que vamos a tener un termómetro cálido, un sol radiante. La probabilidad de lluvias solamente se incrementa hacia la noche, madrugada, en la mañanita, que es cuando tenemos mayor aporte de humedad proveniente del Golfo, hacia nuestra zona conurbada, específicamente el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. Los que no lo agarren desprevenido, estas precipitaciones ligeras y dispersas, como habíamos estado resentiendo estos últimos días. Como amanecimos el día de hoy, ahí en Mante, un beso muy especial a todos aquellos que nos ven a través del Canal 13, el canal de la familia Mantense, que al momento el termómetro está alcanzando una temperatura de 25 grados centígrados, sensación de 27 grados centígrados, nosotros sensación de 30 grados centígrados. Allá en Mante, el día de hoy se esperan vientos de componente este sureste, sur sureste a una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora, nada de que preocuparse, un sol radiante, un cielo despejado, la probabilidad de lluvias bajas solamente hacia la noche madrugada pudieran estarse presentando lluvias de carácter ligero a moderado allá en Ciudad Mante. Prepárense para el termómetro máximo que estará oscilando entre los 35 a 36 grados centígrados, mucho calorcito allá en Mante. Vamos con las condiciones actuales del puerto Jaibo, como amanecimos en este viernes ya, 27 grados centígrados, como ya le había comentado, sensación térmica de 30 grados centígrados, humedad relativa que se mantiene en un 84%, punto de rocío, 24 grados centígrados con oleaje reportado hasta el momento por Capitania de Puerto, con altura totalmente estable, de dos a tres pies y un puerto que se mantiene abierto a todo tipo de embarcaciones. Los vientos que se están presentando se mantienen en calma y la presión atmosférica estable. Toda la semana habíamos tenido una presión ligeramente elevada, ya nos establecimos en los valores normales, 1,013 milibares, el día de hoy estuvimos viendo el orto aproximadamente a las 7,6 minutos y el ocaso será a las 20,7 minutos. Como cada mañana le quiero recordar que en Vigilancia Automatizada quieren que esté usted mucho más seguro. Le ofrece Alarma Inteligente y Sistema de Automatización para casa u oficina. Tenga el puerto de su alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, BlackBerry, Android y iPad. No requiere ni telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Que es bueno, fórmese ya con nuestros amigos de Vigilancia Automatizada. ¿Cómo va a estar el tiempo estas próximas horas, este fin de semana que está arrancando? Ya se lo tengo listo minutos después de las 9.20 de la mañana. No se va ni se va ni se va ni mucho menos, le cambia y que continuemos con más. Aquí en Punto de Vista, buenos días.